Vídeo completo con pura información de Leo Messi, empezamos con la primera noticia. Leo del Messi solo ha necesitado una temporada para adaptarse a París, y tras una mala racha ha vuelto a emerger como un jugador crucial. En sus 11 encuentros ha firmado unos buenos registros, más parecidos a lo que estamos acostumbrados a ver de Leo. Pero estos serían estupendos registros si no estuviera al lado de otros grandes como Neymar y Mbappé. Los datos de Messi en el gigante de fútbol francés no fueron los mejores el año pasado, lo que desalentó mucho a la afición parisina, ya que el argentino pasó de 40 goles y 10 asistencias en 50 encuentros con Barcelona en la temporada 2020-21, a registrar 11 goles y 14 asistencias en 26 encuentros con su nuevo equipo. Dejando a un lado los registros, su desempeño en el campo no era para nada lo que solía ser. Se le veía más lento, menos preciso en el regate, y hasta un poco desorientado en un equipo con muchas estrellas que tan solo consiguió un título, el de la Ligue 1. Pero tras un año de ajuste en el Parque de los Príncipes, el Paris Saint-Germain tiene a un Messi que empieza a mostrarse como el de siempre. Eso es lo que dicen los números en su registro en los 974 minutos oficiales que ha estado en el césped, con un gol cada 162 minutos y una asistencia cada 121, a pesar de que no son los datos que generalmente ofrecía este jugador en sus mejores momentos, si demuestran que esto será una temporada más normal para el astro argentino. La contribución de Lionel Messi al gigante europeo es indiscutible, ya que también ha demostrado que ha recuperado la confianza y está realmente adaptándose a la dinámica del equipo. Sin embargo, en comparación con las otras dos grandes estrellas de la ofensiva, ocupa un claro tercer lugar. Pero Neymar es ahora el diamante más deslumbrante del trío. El brasileño ha jugado oficialmente 889 minutos, anotando 11 goles, uno cada 81 minutos, y nueve asistencias, una cada 99 minutos. Está muy por delante de Mbappé, quien es ampliamente considerado como el supuesto número uno del equipo, con 10 goles y sin asistencias en 767 minutos. Independientemente de la posición entre estos tres pilares, el trío poderoso del equipo ha marcado 27 de los 35 goles del Paris Saint-Germain esta temporada. Esto representa el 77% de los goles marcados por los gigantes franceses. Esos registros también se tradujeron en dominio, como el que han demostrado al colocarse un año más en lo más alto de la tabla de competencias domésticas, donde se encuentran de primeros con 22 puntos, 7 victorias y un empate en 8 partidos, y Marsella segundo puesto con 20 puntos. Paris Saint-Germain ganó la Supercopa de Francia contra Nantes esta temporada y está listo para lograr la victoria, por lo que este equipo ha sido diseñado para ganar la Champions League. Por tanto, estos son los registros de Leo Messi comparados con los de Neymar y Mbappé, el tridente del PSG que está funcionando muy bien en este inicio de temporada. Vamos a seguir hablando de la pulga y vamos a hablar concretamente de un excompañero y gran amigo suyo, del brasileño Ronaldinho Alvante de la Pulga. Se ha sorprendido con unas declaraciones. Ronaldinho, uno de los mejores jugadores del mundo, Balón de Oro, campeón de Mundial en una Champions y una Libertadores, volvió a vestirse de corto para disputar un partido de leyendas en Bélgica entre Stanford y los Búfalos. En la previa al encuentro, el brasileño dialogó con Eleven Sport TV y repasó varios temas, entre ellos la actualidad que vive el Barcelona de Xavi Hernández y también sobre Lionel Messi, uno de sus mejores amigos. Con respecto al jugador del PSG, Dino no se mojó en afirmar que Messi es el mejor jugador de todos los tiempos. Es difícil porque hay tantos jugadores, no me gusta comparar. También está Pelé, Diego Maradona, cada uno fue el mejor en su época, subrayó el internacional brasileño. Por tanto, esta es la opinión de Ronaldinho al respecto.